Y hasta me río mi compa, dice Dos calibres, muchas balas, al muchacho lo tumbaron a la mala Hasta los medios relatan, fue abatido sin darle chance de nada Conocían al de Calvíme, sabían que se la rifaba Su gente se encuentra triste por esa mala jugada Traen coraje y lo que sigue, todos los que lo apreciaban Supo ganar, decía la raza, fue sencillo y de lejos se le notaba Inplicado, lo miraban, veinte trocas y su gente empecherada Para llegar al ascenso, fueron muchas las batallas Supo demostrar con ellos, a mucha gente ayudaba Lo que les cuento, no es cuento, pregúntenle a la privada Me despido de mi gente, nada más ahí les encargo este pendiente También le agradezco al jefe, yo le prometí de entrada hasta la muerte Muchas gracias a mis viejos, orgulloso estoy de ustedes Toda la gente que quiero, sé muy bien que esto les duele La moneda cayó al suelo y no tuve pa' donde hacerme No queda más que abreviar, el camino se acabó y no hay marcha atrás Quiero que truene la banda, aunque hoy se trate de mi funeral También que toquen los plebes que acá los voy a escuchar En vida fui muy alegre y nunca se me va a quitar R5 fue mi clave, no se les vaya a olvidar Hasta arriba, viejo Donde se ha metido lo han dado buscando No fue nada fácil